el agrado de presentar a Ignacio Conde, fundador de Botica Puro. ¿Cómo te va Ignacio? Muy pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Muy bien, muy bien. Gracias por participar y como arrancamos la sexta temporada, pero no voy a innovar, siempre digo las mismas cosas, así que no soy muy creativo que digamos. Gracias por donar parte de tu tarde, que es una frase que me gusta decir, pero vos estás trabajando o estás terminando tu jornada y nos estás dedicando un tiempo a nosotros, así que muchísimas gracias por donarnos tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por la invitación y por tener también una mirada para lo que es, no sé, los emprendedores, las pymes o las empresas, ¿no? Y quien tiene por ahí al frente un emprendimiento, una pyme, siempre está trabajando. Sí. No hay, casi no hay horarios, el horario creo que es algo de los empleados y el que está como gerenciando o a cargo realmente de un emprendimiento, y más cuando es un emprendimiento propio, hasta cuando descansa está trabajando. Totalmente, totalmente, ahí estamos, para ti ir a preguntar, que nos cuentes qué es, pero bueno, la compañía, ustedes fabrican productos naturales de cosmética e higiene, ¿no? Y las materias primas de origen vegetal, o sea que ese sería el concepto, el alma, el ADN de la compañía. Exactamente, sí, sí, sí. La compañía que nació ahora unos 12 años, se llama Fin 5, la compañía, y después tenemos la marca propia de cosmética natural, que fue la principal, no sé si la principal, quiero decir la primera en la Argentina, ¿no? Antes de bótica, todo lo que hubiera en la Argentina, de cosmética natural o de origen vegetal, era o importado o artesanal. La primera línea de cosmética natural en Argentina nace hace 12 años, este es el año 12, que cumplimos 12 años, y surgió por una necesidad familiar, ¿no? O sea, no necesitábamos productos que en Argentina no había, era muy difícil conseguir la importación, y bueno, en la complejidad y en la necesidad, en un momento se nos ocurrió ver la posibilidad de desarrollar estos productos en Argentina, y bueno, nos pusimos a la tarea al hombro, y hoy somos más calidos. Muy bueno, muy bueno, y ahí, ¿cuántos, ustedes, o sea, tienen el laboratorio propio, una planta de producción de estos productos, pues las materias primas que consiguen, las van a conseguir acá, y producen ustedes y comercializan ustedes mismos desde una central? Sí y no, es bastante complejo el tema de la cosmética, primero, nosotros tenemos nuestra parte de desarrollo, de investigación, de comercialización, de logística, de marketing y de producción, pero a la vez trabajamos con muchos laboratorios y muchas pymes, ¿no? Porque es una cuestión muy compleja, nosotros tenemos casi 300 proveedores activos, son materias primas que no son fáciles de conseguir, son materias primas que en su mayoría son importadas, nosotros siempre preferenciamos la materia prima de industria nacional, y buscamos materia prima que en la Argentina esté certificada orgánica. Es bastante complejo, hay muy poca certificación orgánica en la Argentina, el resto nosotros importamos. Y, bueno, una feliz relación de importar y exportar, pero es un modelo muy de nicho, muy especial, lleva mucha, mucha, mucha carga profesional, en el sentido de cada producto tiene que tener montones de análisis, montones de certificaciones, montones de registros, hay toda una parte de sostén profesional bastante complejo, y sobre todo para competir en un mercado, por ejemplo, como la comunidad europea o el mercado asiático, que son muy éxito. Te cuento una pequeña inédota para una idea de lo complejo que es, pero a la vez lo pequeño que es el sector. Cuando nosotros empezamos a importar materias primas con certificación orgánica, muy pocas cantidades, empezamos siendo muy chiquitos, y de cada una importábamos, para decirte la verdad, cinco litros de cada una de esas materias primas, porque eran partes de formulaciones, y hacíamos pocos volúmenes, hacíamos más que nada de desarrollo e investigación, que fueron casi los primeros cinco años de nuestra empresa. Y, porque bueno, se desarrollaron todas las fórmulas, más de 180 fórmulas fueron desarrolladas en la empresa, no copiadas o compradas. Con el propio laboratorio de investigación y desarrollo de la compañía, hicieron formulaciones nuevas, y que son con esas materias primas orgánicas exclusivas de ustedes. Exactamente. De alguna manera es así, y bueno, al poco tiempo, en la tercer compra que habíamos hecho en el año a Europa, nos vienen a visitar una persona desde la empresa, no por lo que significáramos económicamente como clientes, sino porque a ellos les llamaba la atención de quién, en Latinoamérica nos dijeron, compraba materia prima orgánica, certificada orgánica, porque en América Latina no se compraba materia con certificación orgánica, en América Latina, por ahí se producían algunas materias primas y se exportaban, pero comprar vinieron a ver qué estábamos haciendo. Entonces, yo me di cuenta ahí el tipo de negocio en lo cual nos estábamos, de alguna manera, incursionando, porque hay materias primas que las tuvimos que desarrollar, porque no existían. Casi toda la industria está movilizada a raíz de los derivados del petróleo, que son muy económicos, tienen una muy buena performance, y tienen algo más, que casi todas las bases de los productos cosméticos tienen un 95, 98% de lo que se llama base, un cosmético, y después tienen un 2% a un 8%, en casos muy específicos, de activos. Esa base son petrolatos, y los petrolatos son económicos, se les llama materia inerte, y cuando vos trabajás sobre esa base, no se altera, porque es inerte. Ahí te perdimos y volviste. Bien, buenísimo. Bueno, ahí está. Dicías que eran inertes, que no se modifican. No se modifican, no son reactivas. Eso, en el 98, al 95, 93% de un producto, que vos estás desarrollando. Nosotros invertimos esa ecuación, porque nosotros apuntábamos a un producto 100% vegetal. Entonces, no era que los activos tenían que ser vegetales, la base tenía que ser vegetal. Y cuando uno va a una base vegetal, quiere decir que el 95% del producto que usabas petrolatos, ahora usas una base vegetal. La relación es 100 a 1 en el costo. Claro. Y a la vez tenés que producir en esas condiciones que no se pueden casi conseguir en Argentina, ni casi en Latinoamérica, salvo Brasil, que tiene una muy buena producción de materias primas, conseguirlas, desarrollarlas, y ver, además, que lo que uno consigue tenga continuidad, que uno pueda seguir proveyéndose, porque uno hace una forma, registra, invierte en análisis, hay todo un desarrollo, cuando está completo y distinto, desaparece. No te dejan entrar la materia prima, desaparece, no te la dejan entrar, y chau, no tenemos producto. Exactamente, porque no hay un sustituto local. Claro, claro, claro. Y te hago una consulta, las marcas internacionales, las famosas mundiales, vos decís, Abon, o todo ese tipo de marcas, ¿no? Sí, sí, sí. Están en, cuando no comunican que tienen materias primas orgánicas, serían, que tienen en base a petrolatos, o sea, al costo bajo, y encima con una potencia, y con una potencia de, de presupuesto de marketing y comunicaciones en el mundo, más allá que tendrán su prestigio, o sea, que, que los productos deben ser buenos, estarán controlados por todo el lado, lo que quieras, pero igual, sí, 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 sí. Están con una, con una base que no es, ni vegetal, ni orgánico, y encima el costo inferior, con un monstruo de marketing que se te cae encima. Exactamente, nosotros siempre sostuvimos que no tenemos una competencia leal, tenemos una competencia desleal, o, mejor decir, no competimos con ese tipo de productos, estamos en otro nicho, es un desarrollo distinto, que por ahí, hace 20, 30 años atrás, hubiera fracasado, o lo hubieran boicoteado, boicoteado. Hoy, funciona, porque hay una agenda ecológica, que viene bajada de Naciones Unidas, que viene bajada de, a nivel mundial, ¿no? Y la ecología, hoy en día, cobró una, lo que siempre tendría que haber tenido, el lugar que siempre tendría que haber tenido, para no haber caído en el desastre ecológico, en el que estamos, hoy en día, empieza a tomar el protagonismo, que debería haber tenido siempre, ¿no? Entonces, hoy en día, por ahí, este tipo de empresas se respetan, ¿no? Pero yo, tengo la experiencia de, yo tengo 55 años, yo a los 23 años, estaba armando mi emprendimiento, y se llamaba Cosmética Integral. Vino, un fracaso muy grande, porque hubo, probado por la justicia, un fraude muy grande, donde murieron 17 personas, hubo 300 internados, entre ellos una actriz muy famosa, en ese momento era Alicia Bruso, que quedó muy mal, y después falleció, a casa de las consecuencias, y eso fue un sabotaje, que se hizo un laboratorio de cosmética natural, y que hacía cosas vegetales, y se le hizo un sabotaje, y cerró, y se prohibió, en la Argentina, y salió el Ministro de Salud del momento, a hablar, y se prohibió, todo hasta, quebraron la mayor parte de los apicultores, porque como el proponio, que fue lo que ellos sabotearon, bueno, la gente le agarró pánico, además, eso se fogoneó, porque, después salió, me acuerdo que en ese momento, había una revista que se llamaba Uno Mismo, y Uno Mismo sacó, cinco años después, sacó una nota, explicando, cómo había sido ese sabotaje, lo que había determinado el juez, lo que había pasado, todo, y que en ese momento, muchas empresas, habían bajado un 17%, empresas de lo convencional, un 17% de las ventas, y casualmente, lo que esos laboratorios producían, pasaron a importarlo, a los mismos países, que eran Holanda, Japón, se pasó a exportar, pero en esa exportación, era materia prima, ya y no producto terminado, entonces, por eso digo, por eso hace 30 años, esto hubiera fracasado, hoy soplan otros tiempos, hoy esto sí, se pone en la tapa, de todas las revistas, y de los programas, y de muchos lugares, es moda también, la ecología, lo orgánico, lo saludable, pero, las empresas B, ustedes han certificado, empresas B, o están en camino, no, estamos en camino, pero todavía no tenemos, esa certificación, pero sí, bueno, hoy en día, hay un montón de, bueno, podríamos decir, de conciencia más, de la que se trabaja, lo que yo siempre digo, nosotros trabajamos para la calidad, de los productos que hacemos, ¿por qué? Porque sabemos, quién es el público que lo consume, no, no estamos acá, con una temática, che, cómo podemos, hacer un buen negocio, no nació por ahí, nació por una necesidad familiar, yo, cuando lo intenté, que te contaba, que tenía 23 años, yo me quedé sin trabajo, es así, porque yo vendía productos, de una empresa muy interesante, una pyme argentina, que estuvo pobre, lo que habrán sufrido, yo no conozco su historia, personal de esa pyme, pero se llamaba, Reino de la Miel, y era un furor, tenía montones de productos, de cosméticas, hechas a base de colmena, que eran maravillosos, después de eso, pasó a ser Reino, y tuvieron que transformarse, más en algo similar a Abón, cuando habían salido, para otro lado, pero las circunstancias, si no lo hacían así, no sobrevivían, claro, no sobrevivían, y eso es lo que pasa, muchas veces, con las condiciones, de las leyes del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que importa, no es la calidad, sino la rentabilidad, y entonces, nosotros como empresarios, pensamos, mis socios, y la gente, que conforma el equipo, directivo de la empresa, pensamos que, es importantísimo, tener rentabilidad, porque de eso, se sostiene la empresa, de eso se crea, riqueza genuina, y de eso, se puede generar también empleo, pero por el otro lado, nosotros tenemos que velar, por la calidad de lo que hacemos, y si no, tendríamos que cambiar de rubro, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones de juego, a mí, la mayor parte de las veces, proveedores, terceristas, montones de, hasta clientes, me decían, pero lo que pasa es que vos tenés un pensamiento europeo, y estamos en Argentina, yo nunca lo vi así, ¿no? Yo creo que, hay un nicho acá, que por ahí es, pequeño, pero en todos los países, hay un nicho que por ahí es más pequeño, o más grande, pero es algo global, ya, no es algo local, ya no es Argentina, hoy en día, creo que ya le está claro que es el mundo, ¿no? Y nosotros producimos en Argentina, estamos orgullosos de que nuestro producto sea argentino, y te cuento otra anécdota interesante, cuando yo mando los productos a Estonia, en mi primera exportación, me preguntan de Rusia, para llevar los productos a Rusia, pero me piden que sea más argentino, yo como más argentino, yo como más argentino, es una estética muy fuerte, muy marcada, porque cuando nosotros empezamos, la marca se llama Botica, y Botica viene por los viejos boticarios, las fórmulas magistrales, las recetas magistrales, que se hacían en las boticas, antes de las farmacias, ¿no? Entonces, el nombre es Botica, Boti-K, porque Botica, como estaba, no la podíamos registrar, y, trajimos toda la estética que tenían, las boticas, ¿no? Que es el Arnubo, y entonces, quedó muy marcada nuestra estética, ¿no? Hoy en día decíamos, tendríamos que haber puesto por ahí, los firuletes, el fileteado, toda la argentinidad, ¿no? Porque tanto en Taiwán, como en Rusia, se baila el tango y se toma mate, por eso que yo me sorprendí. ¿Sabés qué? En un momento, cuando hablabas de lo que es el negocio, también monstruos muy grandes, por ejemplo, a mí me tocó trabajar, nosotros, al margen del programa de radio, tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores, dentro de lo que hacemos, procesos comerciales, desarrollo e implementación de procesos comerciales, de los procesos para los equipos de venta, para todo lo que es venta, B2B, sobre todo desarrollo de canales, todo marketing, selección y capacitación, y economía y finanzas. Bueno, el tema es que, en una de los trabajos que teníamos que hacer para Unilever, era sobre un jabón específico, que era Lux, que estaba en ese momento la imagen de Araceli González, y entonces vos decís, bueno, semejante empresa, semejante potencia, para un producto es un jabón, teniendo al tanque, que es Araceli González, que está estudiado, que es una de las mujeres, es la mujer que más quieren las mujeres argentinas, o sea, que las mujeres la admiran y todo, la tienen como una referencia, entonces, bueno, estaba muy bueno, pero cuando hacían los análisis en el supermercado, ellos, por ejemplo, las fragancias las hace con los perfumistas, los que hacen los blenders de Calvin Klein, entonces, el mismo hace las fragancias para los perfumes, bueno, sabes que dice que la gente agarraba el jabón Lux, lo olía, lo dejaba, agarraba otra fragancia de Lux, lo olía, y después se dirigía hacia el costado, y compraba otra marca muchísimo más barata, a veces era una marca de ellos, una tercera marca de ellos, y a veces no, de una competencia, pero a veces, tal vez vos, no tenés un inconveniente para comprar un jabón, y afortunadamente yo tampoco, pero hay gente que hasta le gustaría comprarse un jabón, y tiene que elegir por precio, porque no puede acceder a ese jabón, y mirá también los otros problemas que tienen, y estos mega monstruos, como vos decís, Unilever, y estamos hablando de un producto, de un jabón de tocador por unidad, que vos decís, bueno, ahí estaba estudiado, que la gente que se acercaba a la onda, y tenían que ver cómo podían, así, bueno, pero ya cuando era un tema de precios, no podían bajar más los precios, y la gente no podía acceder, o sea, mucha gente que tocaba, pero estaba hecho con cámaras, con camaritas, en la cámara oculta, increíble, bueno, por suerte me tocó, me tocó trabajar con eso, para que, de hecho, aprendí mucho, pero digo, más allá de trabajar, que vos brindás tu servicio, también aprendes, pero digo, qué bárbaro, el mundo de la cosmética, es apasionante, porque, es apasionante, y es complejo, y teníamos en cuenta, que creo, que creo, que, bueno, hoy en día, se ha desvirtuado mucho, el mundo de los negocios, como para tener referentes, pero antiguamente, décadas anteriores, siempre se hablaba de que, vos tenías, las farmacéuticas, las armas, y en tercer lugar, la cosmética, como volumen de negocio, ¿no? hoy, bueno, deben ser otras cosas financieras, o la inteligencia artificial, debe estar amasando, millones, los tiempos cambian, pero, volviendo al tema, de los desarrollos, de productos cosméticos, a nosotros, nos ha pasado, porque nosotros, te digo, sacamos un producto, porque, teníamos una necesidad, nosotros formábamos, parte de una asociación, de padres, que tenían niños, con este tipo de problemas, de intolerancias, y, nos dimos cuenta, que éramos muchos, de los que teníamos, esta necesidad, cuando nosotros, salimos al mercado, nuestro producto, si bien las materias primas, eran 100 a 1, nosotros, teníamos un precio, en el mercado, que era más o menos, 10, hoy las cosas, ya se desvirtuaron, porque, nosotros fuimos, perdiendo precio, y rentabilidad, a lo largo, de los últimos años, y por el otro lado, el mercado, se fue canibalizando, porque, cuando se transformó, en moda, apareció, lo que se llama, en Europa, y Estados Unidos, se llama, green washing, que es, píntalo de verde, ¿no? Somos todos secos, somos todo natural, hoy es un canibalismo, lo que está sucediendo, pero bueno, eso, es un proceso, después, de alguna manera, se normaliza, el tema está, en que, hay gente, que necesitaba, el producto, pero no lo podía comprar, no lo podía pagar, pero además, la gente, que lo necesitaba, no lo tenía, no tenía que importar, tenía que comprarlo, alguien que viajar, y por el otro lado, cuando yo, voy a un distribuidor, el distribuidor, no quiere saber nada, con mi producto, porque ese producto, si yo tengo acá, el jabón Lux, o cualquier otro, que vale uno, y vos me decís, que este tuyo vale 10, y no lo conoce nadie, cuando fuimos, a los clientes, a la farmacia, la farmacia, me decía lo mismo, cuando nosotros, lográbamos, dejar una caja exhibidora, los productos, informando, qué era ese producto, a los 10 días, me estaban llamando, porque los habían vendido, o sea, la gente, estaba apta, para el producto, y había que romperlo, entonces, ahí nos dimos cuenta, que teníamos que hacer, nuestro propio desarrollo comercial, claro, eso bueno, justamente, y ver eso, cómo venden ustedes, porque en realidad, deben tener, canal distribuidores, farmacia, o sea, mira, sí, cómo está armado, el equipo comercial de ustedes, cómo comercializan, nosotros comercializamos, casi en todos los canales, que hay para comercializar, parece, tonto decirlo así, pero más o menos, es así, nosotros estamos, en todas las casas, naturales, dietéticas, o almacenes verdes, estamos en, muchísimas farmacias, en todo el país, desde Ushuaia, a Jujuy, no en todos, en todos lados, tenemos puntos, en todos lados, hay, en algunos hay más, en otros hay menos, pero lo que tratamos fue de federalizar, que el producto fuera accesible a todos, tenemos nuestra propia tienda online, porque en un principio, queríamos hacer el producto accesible a todos, pero no podíamos estar geográficamente en todos lados, entonces podíamos mandártelo, si lo necesitabas a tu domicilio, por el otro lado, empezó como abrirse, el tema de, no sé, regalería, casa de decoración, se fue sumando, hicimos una campaña con el hospital de niños, Pedro Elizalde, y ellos, la farmacéutica, química farmacéutica, del hospital Pedro Elizalde, el hospital de niños, ex Casa Cuna, analizaron el producto, y lo aprobaron, y nos dieron su recomendación, que empezó a figurar en el packaging, con eso empezamos a entrar en las farmacias, formas de abrir puertas, porque sabíamos que había una demanda, que empezamos a poner, están donando el 10% de lo recaudado, por la venta del jabón neutro, se donó, se donó, esta campaña duró, hasta que empezó la cuarentena, frenó en la cuarentena, ahora estamos retomando nuevamente, para hacer una campaña diferente, porque antes era solo el jabón, y ahora lo que queremos es, que ellos vean los otros productos que tenemos, así que vamos a retomar, pero eso sucedió durante 7 años, vinieron las autoridades una vez a vernos, a contarnos desde el siglo, que era la primera vez en la historia de la institución, que una empresa mantenía un contrato, durante 7 años, donando el 10% de lo recaudado en el jabón, y ininterrumpidamente, y a la vez sin hacer un sufructo grande de eso, porque sí, está bien, estaba en el producto, pero no sé, podríamos haber hecho campañas masivas, hacer montones de cosas, que elegimos no hacer, porque nosotros, nosotros velamos por la ecología, y no queremos sumar a la contaminación, nuestros productos son biodegradables, nuestros productos son saludables, pero hoy, el año pasado, ahí volviste, ahí volviste, bien, el año pasado nos embarcamos en una campaña, que fue durísima, y costosísima, que era, terminar este año con cero plástico, y no tener más envases de plásticos, aunque siempre usamos plástico reciclable, el PET reciclable, entonces, actualmente aún tenemos todavía envases de plástico, pero estamos cerrando esa campaña, ya pasamos muchos envases, a envase aluminio de industria nacional, pasamos a otros tipos de envase, como es el vidrio, eso sí importamos, porque no hay industria nacional del vidrio, que nos dé posibilidades, y ahora estamos también trayendo otras variantes de envases en bioplástico. Y cuando yo te digo cómo vendés, o sea, cómo está armado el área comercial de ustedes, o sea, cuántos vendedores tenés, y el marketing también, ¿es interno o tienen agencias? No, es interno, cuando nosotros empezamos a ver el tema de la comercialización, que la tuvimos que encarar nosotros, porque no podíamos ir a los canales de distribución, nos dimos cuenta, a la vez que teníamos que hacer nuestro propio marketing, porque cuando fuimos a hacer, personalizar el marketing, nos dábamos cuenta que nada encajaba en el modelo, que nosotros teníamos de negocio, porque nosotros no hacemos exposición de carteles en la vía pública, porque no sumamos a la contaminación visual, y no hacemos propaganda o publicidades masivas, en medios masivos de comunicación, a excepción de que sean programas especializados de la temática nuestra, ¿no? Entonces, nuestro marketing se tuvo que ir especializando con capacitaciones, con eventos, nosotros ya llevamos cinco simposios cosmética natural, que organizamos nosotros con profesionales, lo hacemos en Costa Salguero todos los años, dentro de lo que es Spodietética, ahí nosotros presentamos el simposio de cosmética natural, que no es de la marca, sino que es de la temática, ¿no? Del mercado, de la temática. Del mercado, exactamente, profesionales hablando del mercado, y de los desarrollos, de la evolución, de la ecología, de donde nos estamos parando hoy, en toda la cadena, como materias primas, como insumos, como formulaciones, y, bueno, y packaging, ¿no? Y después, cómo hacemos ese tipo de comercialización, y ese tipo de, de difusión, ¿no? Que tratamos de que sea una difusión orgánica, todo eso, hoy en día, estamos, nos vinieron a buscar de Pharmacity, nos vinieron a buscar de Carrefour, nos vinieron a buscar de Jumbo, y nos vinieron a buscar de Shop Gallery. Cuando yo digo nos vinieron a buscar, no es por desmerecer a mi departamento comercial. O sea, la estrategia es esa. Nosotros buscamos que nos llamen, no golpear las puertas para entrar. ¿Por qué? Porque cuando nos llaman, podemos explicar que lo nuestro es diferente. O sea, yo no puedo entrar a una cadena como Pharmacity, y venderle a todas sus sucursales. Porque no me da la espalda, no puedo, soy una empresa chica que va creciendo, y tiene que crecer orgánicamente. Entonces, yo me tengo que sentar con Pharmacity, y decirle, mirá, mi modelo de negocio es esto, y yo te puedo acompañar de esta manera. Si ellos lo aceptan bien, y si no, estamos fuera del juego. Bien. Por ahora, todos lo aceptaron. Pero esas son las reglas del juego claras, nuestras, desde el vamos. O sea, nosotros, lo que trabajamos, es para vender. Obviamente. O sea, la parte comercial. Pero, tenemos que vender dentro de reglas del juego claras, porque si no, estamos jugando el futuro del negocio. Y esa regla, y dentro, claro, es que nuestro producto no entra dentro de lo que hablábamos antes. Yo no puedo ir a una góndola de cosmética convencional, porque la gente se va a confundir, y va a pensar que soy eso, y no somos eso. Nosotros necesitamos un lugar especial, para que la gente se dé cuenta que son productos especiales. Y entonces, son productos saludables. Y hoy en día, cada uno de esos lugares está velando por tener un espacio saludable. ¿Dónde están físicamente? ¿Y ustedes? ¿Dónde están? En la fábrica y las oficinas. En Martínez. Martínez. En la provincia de Sagres, Martínez. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Ahí, después te vamos a conectar en privado, que un día de esto, le voy a decir a Tincho que nos copie los WhatsApp, porque nosotros estamos haciendo una, ahora vamos a arrancar la quinta temporada de LinkedIn Live, que son los vivos de LinkedIn, que hacemos entrevistas con números uno. Tenemos un espacio que se llama Mujeres Generadoras, y otro mano a mano como en casa, uno es exclusivo para la mujer. Y el otro, obviamente, hombres y mujeres. Mirá que interesante. Nuestra sociedad está conformada por mi señora, Florencia Villamil, y yo, y varias veces hemos trabajado con una estructura interna de cinco, seis, siete mujeres. Muchas veces nos llamaban así como para presentarnos en lugares de lo que es una empresa femenina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que hoy en día tenemos un, la estructura fue mutando, pero tenemos una gran participación de la mujer, y bueno, creo que hay mucho trabajo también de poder trabajar de esta forma, de las nuevas corrientes, o los nuevos paradigmas, puedan empezar a unificarse en este criterio de ecología y salud, de lo saludable, ¿no? Para todo, para todos, para las normas de convivencia. Claro, claro, de todos los aspectos de la empresa. Por último, y ya para ir terminando, y obviamente te agradezco la participación, ¿cuáles son los próximos pasos de la compañía? ¿Qué están apuntando? Bueno, cerrar el año de tal manera, o el año que viene a hacer tal cosa, o exportar más, o sea, ¿cuáles son los próximos pasos, o crecer en producción, o sea, ¿cuál es el futuro cercano que tiene la compañía? Mirá, estamos en estos momentos, mudándonos a una planta productiva más amplia, tratando de conseguir muchas habilitaciones nuevas para desarrollar y producir nosotros más productos de nuestra cartera, porque la cosmética es compleja, y cuando vos haces en un laboratorio, haces polvo, en otro haces sólidos, en otro haces líquidos, en otro haces semilíquidos, son todas distintas habilitaciones, y eso implica una infraestructura muy grande, y se consigue con el tiempo, entonces, bueno, vamos creciendo en eso, para producir más, terminar esta campaña de cero plástico, este año, para terminarla, y abrirnos a mayor exportación, esos son los tres pilares, que nos están moviendo en este momento, la exportación para nosotros es fundamental, o sea, si tomamos en cuenta que nuestra empresa es una bicicleta, una rueda es el mercado local, y la otra es el externo, no va a sobrevivir en el tiempo, si no tengo las dos, porque la Argentina todavía no tiene una capacidad de consumo, como para que este producto que nosotros desarrollamos sea masivo, que es lo que más queremos, que es lo que más queremos, pero que va llegando, en esa cuenta que yo te decía, que estábamos 10 a 1 cuando salimos, hoy estamos 2 y medio a 1, más o menos. Claro, pero bueno, la verdad, un lujo Ignacio, te súper agradezco, y bueno, ya Martín, que es nuestro productor, está escuchando, así que ya nos va a copiar los whatsapp, y después te voy a mandar info y todo, y nos volvemos a conectar en privado, para hacer algún link ahí en vivo, o alguno de los eventos que estamos, puede ser con tu esposa, con tu creer generadora, después nos charlamos juntos, así que un gusto, te agradezco muchísimo, y que sigan los éxitos, y espero tenerte pronto con novedades, con respecto al crecimiento de la compañía, muchísimas gracias. No, te agradezco mucho por el espacio, gracias a todos.